Muy buenas noches, sí, hoy estamos inaugurando el local partidario del PRO, como podrán ver, siempre dentro de Cambiemos. Bueno, ¿cuál es el motivo, concretamente? El motivo es poder tener un espacio donde la gente que es del PRO o que simpatiza más con la ciudad del PRO pueda tener un lugar donde venir a charlar y en consecuencia seguir teniendo nuestra identidad. Todos los partidos que conforman el prete Cambiemos tienen su local. Lo que a mí me parece absolutamente bueno, donde se definen las ideas de cada partido y todas esas ideas después terminan en un frente, como es el Frente Cambiemos, donde todos aportamos nuestras ideas para hacer las cosas mejores. Mientras más ideas hay, mejor es. Y la verdad que es simplemente eso, pero la idea es fortalecer Cambiemos desde la identidad propia de cada partido. ¿Cuál es la relación del PRO, de Pablo Torello, política, no personal? Sé que son amigos con el señor Intendente. Es buenísima, es muy buena. O sea, yo hablo con él permanentemente, no hay ningún problema. Tenemos en claro cuáles son nuestros objetivos, que estos objetivos vienen desde 2013. De hecho, en el 2013, bueno, el cuento ya lo sabrán. Nosotros no venimos por cargos políticos, sino simplemente venimos por una idea de poder instalar en la Argentina, obviamente que se empieza por abajo, Bragado en este caso, provincia y nación, tratar de instalar una nueva idea de país, una idea de un país distinto, del que hemos tenido durante muchísimos años, que nos ha dejado un 30% de pobreza. Nosotros creemos que podemos tener con este nuevo frente que tenemos, un país distinto. Y lo empezamos a hacer de acá y con Vicente, no solamente con Vicente. O sea, hoy podrán ver que van a venir todos los partidos. De hecho, ya hay varios referentes de los otros partidos que conforman Cambiemos. O sea que está todo muy bien. Y si nosotros servimos para hacer nexo o hacer consenso dentro de los partidos, para eso está perfecto. Digo, y cuál es, bueno, en este escenario que nos está planteando, se facilita seguramente el armado de la lista para estas elecciones legislativas, digo, del Frente Cambiemos. Sí, sí, por supuesto. Todavía no hemos decidido, pero yo supongo como ha sido hasta ahora. O sea, en 2013 fue muy fácil conformar las listas. En 2015 ya ganamos. Pero también fue bastante fácil conformar las listas. Y si hay alguien que quiere ir a una interna, nosotros tampoco tenemos problemas de interna, porque es parte de la cosa en la medida que se ha civilizado, como la que tuvimos en su momento con Celina, tampoco hay ningún problema. Ahora, lo ideal es sentarnos y consensuar, porque evitamos un montón de cosas. Ahora, si hay alguien que tiene ganas, tampoco hay problema. Yo prefiero que no, pero igual va a ser civilizado. Es inevitable que en algún sector va a haber internas. Bueno, yo espero que no. La verdad que espero que no. No le voy a decir que vaya, puede haber en algún sector interno. Lo ideal es que no. Pero si hay, bueno, veremos que pase y todo el mundo tiene derechos. O sea, a lo mejor yo pienso que me dan menos o no puedo llegar a un acuerdo. Y que si yo tengo el derecho de hacerlo, me parece razonable. Es un derecho. Hay que hacerlo. Bueno, y después hay que acompañar también. ¿Cierto? Cuando uno gana o pierde, pues, sobre todo cuando pierde, después tiene que acompañar. Claro. Digo, yendo a lo estrictamente, bueno, su labor como legislador nacional, ¿cuál es el análisis que hace de la situación local? Me interesaría, porque ya que habla de manera sabemos y lo acaba de decir usted prácticamente diariamente con el Intendente. ¿Cuál es el análisis que hace? Y si hay alguna cosa que le preocupa, ¿no? Bueno, lo que sí me preocupa desde local es el agua que hay en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que justamente yo tuve la semana pasada, o esta semana, bueno, ya no me acuerdo porque hemos tenido varias reuniones, la semana pasada estuve con el Ministro Frigerio, con Pablo Bercia Artúe, de Recursos Hídricos de la Nación, y con Rodrigo Silbosa, subsecretario de Asuntos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, justamente charlando en el marco de un crédito importante para hacer obras en Bragado, que no estaban presupuestadas previamente, que hoy se están presupuestando, y queremos hacerlo para evitar cualquier problema que pueda llegar a haber el desborde o exceso de lluvia de toda el agua, de la masa de agua que está en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eso es en lo local, digamos que estoy trabajando allá, y en eso estoy abocado estos últimos tiempos. Es un tema muy importante y que preocupa, por supuesto, no solo al sector rural, sino también al casco urbano, a los habitantes de todo el partido. Digo, ¿con obras se soluciona, Torello, este problema hídrico que tiene la provincia? No, pero, a ver, nosotros lo que tenemos que entender es algo, porque a lo mejor acá no se entiende una cosa. Los desastres van a seguir ocurriendo, porque además si uno lee Florentino Meguino, hace 110 años que hablaba de esto, las inundaciones y sequías del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Esto va a seguir pasando. El tema es cómo se mitiga. Hoy podríamos, si hubiéramos tenido las obras, si se hubieran hecho las obras que se hubieran hecho en los últimos 20 años, hoy tendríamos menos de la mitad del agua, porque ya hubiera drenado enorme cantidad de toda esa agua que está contenida por rutas y no tienen salida, porque no tienen salida en Bragado. Nosotros estamos recibiendo agua por cinco lados y sale por uno. Y esas obras no están hechas. Todo lo que es la salida hacia el sur, hacia el este. Las obras son lo vital. Más allá de los fenómenos climáticos que son inmanejables. Son para mitigar desastres. Las obras son para mitigar desastres. Son solamente para mitigar desastres. Los desastres van a seguir ocurriendo. Lo importante es poder tener esas obras para mitigar los desastres y que en vez de tener un metro de agua arriba de la defensa de Villegas hoy, hay un metro de agua, la defensa de Villegas, tiene un metro de agua sobre el nivel del centro de la plaza de Villegas. Eso es lo que está sosteniendo esa masa de agua. Llega a romper eso, hace un desastre. Un desastre. Entonces, las obras hubieran hecho que en vez de ser un metro hubieran sido 10 centímetros. Eso es lo que hubieran hecho las obras. Por eso es tan necesario hacer. Bueno, y después, ¿qué otro tema le preocupa o le ocupa en cuanto a Bragado? Seguridad, por ejemplo, tránsito, ¿qué otro problema? Sí, bueno, son dos problemas que nosotros queremos solucionar. Yo, la verdad que soy muy respetuoso de Vicente como intendente, por lo tanto, las decisiones las puedo conversar con él, pero las decisiones las toma él porque él es el intendente y eso lo tenemos muy claro. Entonces, todas las decisiones que se tomen, yo las acompaño, las charlamos antes, se toma la decisión y las acompaño. O sea que no tengo... las discusiones, si las damos, las damos hacia adentro. Pero todo lo que haga el intendente cuando toma decisiones de tránsito, de seguridad, etcétera, etcétera, nosotros le estamos acompañando permanentemente porque hablamos bastante. Tony, gracias por tenernos. Muy buenas noches a todos.